Origen y explicación de dibujos animados versión 2 Dan Provenmark luego de haber trabajado en proyectos como las primeras temporadas de Los Simpsons estaba en busca de algo nuevo Así fue como en conjunto con la cadena Disney Channel en 2008 lanzó Phineas y Ferb Basado directamente en sus experiencias en la niñez cuando jugaba con sus amigos y su hermana siempre los regañaba Por hacer cosas demasiado grandes y dejar un desastre en el hogar Actualmente ya cuenta con 4 temporadas y una película Futurama es otra de las joyitas creadas por Matt Groening que por cierto es el mismo que ideó Los Simpsons ¿Acaso no habías notado la similitud en sus tipos de dibujos o humor? Inicia por las pantallas de Fox en 1999 Trata sobre Fry, un chico que vivía en Estados Unidos a fines de los años 90 Por accidente quedó atrapada en una máquina de conservación que lo congeló por más de mil años Es ahí donde despierta en pleno futuro y comienza a vivir situaciones únicas llenas de gracia, referencias y parodias Looney Tunes es una serie histórica creada en 1930 por varios de los desarrolladores de Warner Bros En un principio esta era emitida solo como mini metrajes en cines y estaba enfocada al estilo musical Ya que aparecían sus carismáticos personajes cantando diferentes pegajosas canciones Luego con el tiempo y llegada de la televisión se comenzó a crear episodios más largos En donde ideaban situaciones e historias para que los personajes interactuarán Yo quiero ser siempre el mejor, mejor que nadie más Sí señores, los que comprendieron ya deben conocer de sobra Pokémon Una franquicia ideada por Satoshi Tajiri que inició como el clásico videojuego RPG Gracias a su gran éxito luego digamos que evolucionó lanzando su propia serie y una infinidad de merchandising Como cartas, peluches, figuras, chapas, láminas, autos, condones, pruebas de embarazo De verdad es impresionante y de todo con marca Pokémon Su creador dice que pensó la saga desde pequeñito cuando coleccionaba, jugaba con insectos imaginando batallas y transformaciones Como decía anteriormente el juego fue estrenado a principios de los años 90 y la serie de televisión a fines de 1997 Padre de Familia es una serie para adultos y adolescentes creada por Seth MacFarlane en 1999 Esta cuenta con mucho humor negro y situaciones bastante subidas de tono Lo que nadie sabe es que todo inició en Cartoon Network como mini secuencias graciosas en los espacios publicitarios Su fama total la logró una vez que uno de sus cortos episodios salió en el evento Super Bowl del año 2000 Gracias a esto su creador pudo firmar con Fox en donde tuvo mayor libertad de acción Aquí es donde comienza a sacar todo su potencial, hacernos reír con situaciones totalmente negras y crueles La serie ha tenido mucha polémica, en decenas de ocasiones ha sido cancelada por múltiples reclamos y demandas del público más conservador Mickey Mouse sin duda es una leyenda, todos lo conocen y quien no, no tuvo infancia Fue masificado gracias a Walt Disney, en cuanto a su creación es todo muy confuso Pero la versión más factible es que fue ideado por la empresa cinematográfica Universal Y luego se dio los derechos a Disney para pagar unas deudas que tenían hace años Sin duda este ratoncito ha marcado nuestra historia, es conocido por Titus, padres, abuelos y tatarabuelos Es una verdadera emblema de la animación y lo que hoy en día son los dibujos animados Bert Hartman en 1998 idea 10 cortometrajes animados sobre un niño de 10 años que tenía diferentes aventuras con sus amigos mágicos Es transmitido en diferentes canales de televisión para niños Con el tiempo estos personajes fueron evolucionando hasta el 2001 cuando fue lanzado oficialmente en Nickelodeon Con el nombre de los padrinos mágicos Según el señor Hartman para crearlo se basó en su propia infancia Ya que sus padres nunca estaban presentes y su niñera lo trataba mal A todos nos gustaría tener un bolsillo mágico para sacar cualquier artefacto y solucionar todos nuestros problemas Pero esa suerte solo la tiene el gran Doraemon, un clásico anime ideado en 1969 por Fujio Fukiko Este lo creó a partir de novelas de ciencia ficción que hablaban sobre el futuro robots e historias de acción Lo más triste de esta serie es que el señor Fukiko murió antes de darle un final Por esto mismo en la web rondan decenas de teorías sobre su desenlace Apártate cabeza de balón, los más jovenzuelos no debieron entender esa frase Pero amigos de verdad si no la conocen deben verla A Arnold es una serie simplemente genial Craig Bartlett tenía el pasatiempo hasta hacer figuras de plastilina De esta manera diseñó un joven con cabeza tremendamente ovalada parecía un balón de rugby Así todo fue mudando hasta crear la famosa serie lanzada por Nickelodeon en 1996 En esta podías disfrutar de las aventuras de Arnold en su barrio y colegio Ya sea con sus amigos o familiares Lo que a mí me encantaba de sus capítulos eran las enseñanzas que te dejaba De verdad a veces a las situaciones a las que Arnold se enfrentaba te leccionaban con cosas realmente importantes Espero que te haya agradado, suscríbete al canal para más contenido Si conocías alguna de estas series o te gustó el video regálame tu like y compártelo con tus amigos Yo soy DogmasFour y nos vemos en la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!